Yo tuve un sueño feliz, quise hacerle una canción y mi guitarra cogí Puse todo el corazón, concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro, escucha dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar Era que allí estabas celebrándose una gira, debajo de un palmar Era que estabas preciosa, con el color de rosa, de tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía y que yo te sentía, nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar Era que allí estabas celebrándose una gira Era que eras novia mía y que yo te sentía, nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar Sueño feliz, el sueño aquel Bajo un palmar Abogé muño Perdón Angi